Avenida de las Américas Ah, me acuerdo de algo que pidió el compañero Alejandro Corraini Vamos a aprovechar que estamos por aquí, vamos a dar una vuelta Ahí está el frijolito, ya lo vimos ¿Qué tal? Y lo agarramos sin fragante Lo vamos a atropellar de una vez, eh, chequenselo Hay que dejarle algo a nombre del canal porque si no voy a decir Estos nada más aprovechan mi espectáculo y con la misma se Hola frijolito, igualmente hay que dejarle algo Pero si no voy a decir nada más aprovechan mi espectáculo para hacer videos Y ni siquiera me dejan nada Pero ahí está el frijolito, ya estaba preocupándome por él Así que se nos andaba perdiendo Estamos en la Avenida Pípila Recuerden que les comentaba el compañero Alejandro O'Reilly Nos pidió que pasáramos por aquí, por la calle de Obispo Porque su hermana tiene una panadería que acaba de abrir Entonces vamos a ver si la encontramos Al cabo estamos en el área Aquí a la derecha es la calle Obispo Así que vamos a abrir bien los ojos para ver si vemos una panadería Izquierda, derecha, no No, no vemos una panadería Voy a revisar bien los datos En donde está la panadería Estamos atrásito de Viali Ah, calle Callejón del Obispo Ocho A media cuadra de Simón Bolívar Ahora sí, quede como nuevo Ah, ya sé dónde es Está entre Obispo Y entre No, pues Me marca que es aquí No, pues Me marca que es aquí Entonces No se ve No, pues No, pues No, pues No, pues Pues no encontramos nada Más adelante le vamos a decir al compañero Alejandro que nos haga un recorrido guiado Mientras tanto Estamos en Ángela Peralta Mientras tanto estamos en Ángela Peralta Y a la derecha Y a la derecha está Francisco Sarabia Aquí la calle cambia de nombre Se convierte en calle Coyoacán Aquí sube en Ángela Peralta Aquí sube la calle de Niños Héroes Y a la derecha Y a la derecha Vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a dar vuelta a la izquierda Vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que se llama Emilio Leisegui Y aquí sube la calle de Niños Héroes 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 Y aquí vamos a dar vuelta a la izquierda No, a la derecha Oye, este es del tianguis Le hice aquí Ya empezó a llover Volvimos a la calle de Coyoacán Aquí a la derecha está la calle de Laureles Por acá está la casa del Tellito Y esta avenida cuando se encuentra Con la ferrocarril interoceánico Está bastante inclinada Por lo tanto la vamos a agarrar de lado Si no la agarramos de lado Arrastramos los bigotes A la izquierda la calle Chapultepec Calle Chapultepec Donde están los ladrilleros del castillo Ladrilleros para la construcción Cuando necesiten ladrillos Por aquí pueden encontrarlos Más bien aquí pueden encontrarlos Aquí cruza la calle Independencia Estamos pasando exactamente Frente a las instalaciones de la Pepsi Aquí está la eléctrica Victoria De nuestro amigo y compañero Carlos Chávez No olviden venir a surtirse de materiales Para sus construcciones Acá con nuestro buen amigo Carlos Estamos en la avenida Maestros Veracruzanos Acá con nuestro amigo Carlos Acá con nuestro amigo Carlos Pasamos la sala en la Zempuela y ahora estamos aquí en la calle Veracruz Exactamente en el semáforo de la Veracruz Acá con nuestro amigo Carlos Vamos a pasar abajo de la avenida 20 de noviembre Ahí podemos ver el ferrocarril Ahí podemos ver el ferrocarril A la derecha Y nos vamos a salir aquí a la derecha Por la avenida Murillo Vidal Aquí estamos abajo de el circuito Presidentes En el semáforo de la Murillo Vidal Vamos a dar vuelta a la derecha En esta calle que se llama calle Río Pánuco Esta calle tiene una pendiente bastante inclinada Al frente podemos ver el puente del circuito Presidentes Sobre la avenida Repsamen Vamos a dar vuelta a la izquierda en Ángel Carvajal Estamos en la unidad del valle Aquí Aquí Vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a dar vuelta a la derecha No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.